TODOS VAMOS HACIENTIMO PILANDO 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 Bueno chicas, acá estamos en Bahía Bahía Blanca Bahía Blanca Bahía Blanca Noe, te tengo acá para que le preguntes lo que quieras lo que quieras se va a editar después porque con los cuelgues que tiene Noe las íntimas a ver, inspiración que se inspiran la base, la vida la base musicalmente 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 hablando si, bueno, yo hice los pillos, virus porque gays es la mía parálisis permanente, loquero que más eh bueno, el tango un ocho tango también si, si, si P52 yo, yo si, yo más por ahí por el lado del del banco todos listos no sé, fan people hola hola saludo acá llega la gente vieja escuela de Bahía apoyando la movida como siempre hola el hijo viejo igual con un poco de carpa para la gente vieja jajaja 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 le puse un poco de carpa pero pasa que ustedes son demasiado chicas para nuestra edad hace cuanto están tocando? hace 5, 6, 21 de septiembre de 2018 fue la primera vez que tocamos yo me sumé en el 2020 esa me sumé en el 2020 después de la pandemia y que disco tienen? tenemos dos discos y la semana que viene el jueves sale el tercer disco al toque al toque con las plataformas digitales con todo buena difusión y tienen ahora una gira mundial jajaja ojalá, pronto el aeropuerto de Bahía Blanca a Japón a New York arrancamos en Japón y vamos toda la vuelta jajaja la semana que viene tenemos ahí una seguida de 3 días nos tocamos Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata jueves, viernes y sábado buenisimo así que el domingo a dormir todo el día el domingo tocamos en Eugenia jajaja no tienen una regira el domingo soñamos con todo lo que pasó esos 3 días les trajo un regalo ay que lindo tremendo les iba a traer unos feratos pero no me dejaron jajaja así que bueno expectativas para hoy siempre que tenemos expectativas nos quedan cortas así que preferimos ya nos sorprendimos un montón de gente la verdad que siempre si como que siempre nos gusta viajar cortes sin expectativas de nada y sorprendernos ver que pasa y de todas formas es pasarla bien vayan 20, 30, 40 personas hacemos lo mismo osea no que hacemos lo mismo siempre en el cuestion de medio que lo hacemos de tramite sino que damos siempre lo mismo osea que hay mucha gente o que no hay nadie o que nos conoce todo el mundo que nos conoce nadie si genial gracias Noe gracias chicas por la buena onda y nos vemos en un rato en el vivo como se llama el canal? de Manuel Lencina despues te lo paso, te lo mando boca of souls tambien ok genial denle like suscríbete activa la campanita solamente queriamos hacerlas hablar hacia el mismo hacia el mismo final hacia el mismo final hacia el mismo final y su tierra ven hacia el mismo final hacia el mismo final que uno no no viene ya no puedo de su tierra sin que mes que uno no hacia el mismo final y su tierra no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!